Buenas tardes. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en continuar con el estudio de la célula en la unidad denominada citología. Cuando hablamos de una célula, recordemos que todo el contenido que está dentro de la membrana plasmática o plasmalema se denomina protoplasto. Si sacamos el núcleo, que lo que nos queda es el citoplasma y la pared es una estructura independiente que se encuentra por fuera de la membrana plasmática. El contenido del citoplasma básicamente está por dentro de la membrana y de la pared y acá tenemos una célula vista al microscopio electrónico de transmisión, donde se destaca un gran núcleo y varios cloroplastos. También se ven algunas mitocondrias de tamaño más pequeño. La vacuola, limitada por una estructura que se llama tonoplasto, y el citosol, que básicamente es una solución de agua donde hay disueltas proteínas, hay lípidos o sustancias grasas, también puede haber ácidos nucleicos, hidratos de carbono y sales minerales. Pero un constituyente esencial de la célula es el citoesqueleto. Es una red de estructuras proteicas que se encuentran dentro de ese citosol, o sea, esa solución del citoplasma. Los microfilamentos son estructuras muy delgadas formadas por proteínas globulares que se llaman actina. Se pueden encontrar y tienen diferentes funciones a lo largo del ciclo de una célula. Por ejemplo, cuando la célula no se está dividiendo, a esta fase se la denomina interfase. Aquí forman una red que se dispone por toda la célula alrededor del núcleo y se extiende inclusive como hebras. Estas hebras son las responsables de la corriente citoplasmática. Es aquella corriente que se encarga de posicionar y mover a los orgánulos celulares. Aquí vemos una de las características que esta corriente citoplasmática, inclusive podemos ver cómo se mueven los cloroplastos en la célula. Son estas estructuras verdes. Esta es una célula diva vista debajo del microscopio. Aquí vemos cómo estas estructuras se mueven con la ayuda de estos microfilamentos. Además, podemos ver que además de este movimiento muy fácil de observar que se llama ciclosis o corriente citoplasmática, también se pueden ver estas delgadas hebras de citoplasma que atraviesan de un lado a otro la célula. ¿Cuál es la función de esta corriente o de esta ciclosis? El mantener en movimiento todo el interior y todo el contenido de la célula. Estos microfilamentos, durante la interfase, hay microfilamentos que se llaman corticales. Es decir, están debajo de la membrana cerca de la pared. Estos son los responsables que esas rosetas de celulosa se muevan a lo largo de la membrana y son las que ayudan a que la pared primaria se forme desordenada y luego que las paredes secundarias se formen de manera ordenada. Otra de las funciones de estos microfilamentos, ellos cruzan por entre los plasmodesmos. Es decir, que colaboran con el transporte de una célula a la vecina. Luego tenemos los microtúbulos. A diferencia de la anterior, están formados por dos proteínas, tubulina alfa y beta, y se enrollan formando estos pequeños tubos huecos. Estas estructuras, los microfilamentos y microtúbulos, no son visibles al microscopio óptico a menos que se hagan preparaciones especiales y se observen con un denominado microscopio de fluorescencia, como estamos viendo aquí en la foto. Estos microtúbulos también ayudan a la morfogénesis, a la movilidad dentro de la célula y también al transporte. A medida que avanza la división celular, estos microtúbulos van teniendo distinta organización en la célula y ayudan a que los cromosomas se muevan durante el proceso de división celular. Estas estructuras, entonces, microtúbulos junto con los microfilamentos van a formar todo lo que implica que se muevan organelas adentro de la célula. Dentro del proceso de mitosis, los microtúbulos se transforman en otra estructura que recibe el nombre de uso mitótico. En algunas plantas, como en el guingo biloba, existen gametas que tienen cilios, que son órganos de movilidad. Estas gametas masculinas en el guingo necesitan moverse en una gota de agua para encontrar a la gameta femenina. Lo mismo ocurre en las gametas de algunos helechos, que en este caso vemos el equicétton, cuya gameta masculina posee flagelos, por lo cual se denomina anterozoide. Ya sean los flagelos o cilias vegetales, como el flagelo del espermatozoido humano, tiene la misma estructura. Está formado por nueve pares de microtúbulos externos y un par en el centro. Veamos ahora qué otros constituyentes están en el citoplasma. Vamos a ver los ribosomas. Los ribosomas están constituidos por ARN ribosómico y proteínas, y constituyen dos subunidades, una mayor y una menor. No están limitadas por membrana. En realidad no se habla de tamaño, sino de velocidad de sedimentación. Los ribosomas que se encuentran en las células eucariotas en el citoplasma tienen una velocidad de 80S o Sbethber. En cambio, los que se encuentran dentro de las mitocondrias y plastidios son 70S. Ahora, ¿cuál es la función de los ribosomas? Aquí nos tenemos que hacer referencia al denominado dogma de Crick, o dogma central de la biología. En todos los organismos, la información genética está en el ADN, pero esa información tiene que pasar a una molécula intermedia que es el ARN. Este proceso se llama transcripción. Luego, el ARN tiene que pasar esa información para la fabricación de proteínas. Este proceso se llama traducción. Esa fabricación de proteínas es la que es mediada o ayudada por estos ribosomas. Ahora, en una célula yo tengo el núcleo y por fuera el citoplasma hasta la membrana plasmática. Pero en todo este citoplasma, además de esas finas hebras de citoesqueletos, hay toda una red de membranas o endomembranas. Estas endomembranas son formadas por las mismas membranas que vimos en la clase pasada. O sea, todas las membranas que vamos a analizar a continuación están hechas de dos capas de fosfolípidos y tienen proteínas embebidas. ¿Cuáles son el sistema de endomembranas? Tenemos el retículo endoplasmático, tenemos las vesículas y tenemos el aparato de Golgi o dicteosoma. Veamos cada uno de ellos. Empecemos con el retículo endoplasmático. Este es una prolongación membranosa que está por un lado conectada a la envoltura nuclear y ocupa esta red membranosa no tiene una forma definida. Son membranas plegadas muchísimas veces y se dividen en dos partes llamándose retículo endoplasmático rugoso. Y hablamos de retículo endoplasmático liso, aquel que carece de los ribosomas. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? En el caso del rugoso, como tiene adherido ribosomas y estos se ocupaban de la síntesis de proteínas, por lo tanto el retículo rugoso está directamente relacionado a este proceso, es decir, la síntesis o fabricación de proteínas. Por otro lado, el retículo endoplasmático liso se relaciona con la síntesis de fosfolípidos. ¿Recuerdan para qué servían los fosfolípidos? Eran los constituyentes de la membrana. Aquí tenemos un esquema muy simplificado y una foto de microscopía de transmisión. Obviamente, todos estos sistemas membranosos, ambos tipos de retículos, solo son posibles de ver al microscopio de transmisión, porque están formados por membranas. Y recordemos que una membrana apenas tiene 5 nanómetros de espesor. O sea que nada de esto puede ser visible con un sencillo microscopio óptico. Entonces, aquí tenemos las membranas del retículo, teñidas falsamente de color violeta, y los ribosomas adheridos a ambas caras de ellos. Esta sería una estructura tridimensional, un esquema, de cómo están organizadas este retículo endoplasmático con los ribosomas adheridos a su superficie. Es decir, los ribosomas, con esas dos subunidades teñidas de color azul en nuestro esquema, fabrican las proteínas, y esas pequeñas proteínas fabricadas a modo de pequeños choricitos, son expelidas al interior del retículo y ahí se van acumulando. ¿Cómo salen del retículo y van las proteínas al resto de las células? Lo hacen a través de vesículas que se adhieren a esta otra estructura que se llama aparato de Golgi o dictiosoma. Los dictiosomas o Golgis son sacos aplanados, y cada saco no está físicamente conectado al saco que sigue. ¿Cómo es la conexión? Normalmente tienen dos caras. Una de las caras o región se llama cis y la otra se llama trans. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el retículo que estaba fabricando, los ribosomas fabricaban proteínas y estas quedaban dentro del retículo, pequeñas bolsitas de este retículo, que está hecho de membrana, pueden salir del retículo y adherirse a la región cis del Golgi. Se pegan, y como todo esto es membrana, está hecho de las mismas bicapas de fosfolípidos, el contenido de una vesícula puede ser pasado adentro de cada uno de estos sacos del Golgi. Dentro de los sacos se va produciendo la transformación del contenido y el producto ya transformado sale como una nueva vesícula del borde o de la región trans del Golgi. Todo entonces se mueve en forma de vesícula que están hechas de estas mismas membranas. Entonces, todo el sistema de endomembranas básicamente está interconectado porque está hecho todo de la misma estructura. Entonces, por un lado, una estructura puede ir desde el retículo endoplasmático rugoso al liso, de ahí al Golgi, y del Golgi puede ir inclusive hacia afuera. Es decir, puede estar fabricándose, por ejemplo, los fosfolípidos o estructuras de la fase amorfa de la pared, y estos son sacados al exterior de la célula por un proceso que se llama exocitosis. Cuando estructuras o moléculas grandes tienen que atravesar la membrana, estamos en presencia de endocitosis. Cuando tienen que entrar a las células, son rodeadas y englobadas por la membrana y metidas en forma de vesículas. Lo contrario, vesículas con algún producto que tocan la membrana externa y excretan su contenido hacia afuera representan el proceso de exocitosis. También existen algunas otras de estas vesículas que tienen un nombre propio. Hay vesículas que se llaman peroxisomas porque en el interior de ellas se fabrican algunas de las hormonas de las plantas o fitohormonas. Por ejemplo, fitohormonas como el haya, que es la auxina, que se encarga de la división y el crecimiento de la célula, o otra fitohormona como el ácido jasmónico, que es la que le da la respuesta de las plantas al estrés. Es decir, estos peroxisomas tienen estructuras en su interior que facilitan inclusive varios de los procesos de la célula. Completamos así la primera parte de la estructura del citoplasma.